Ven Espíritu Divino, Espíritu Santo de Dios, concédeme que mi corazón esté totalmente rendido a Dios, para que en mi vida se desarrolle el fruto de la mansedumbre, por medio de la cual podré soportar con serenidad, paciencia, paz y esperanza, las incomodidades de la vida cotidiana y para que por este fruto se pueda manifestar tu dominio sobre mi carácter y mis reacciones. Concédeme ser libre de todo resentimiento ante la adversidad, comprensivo ante el error de mi hermano y misericordioso ante las debilidades y miserias ajenas. Transforma mi corazón a semejanza del corazón de Cristo para que pueda ser un instrumento poderosamente útil entre tus manos. Gracias porque este fruto me ayudará a educar y a corregir con humildad a quien yerra y señalar con cortesía, amabilidad y delicadeza lo que debe ser cambiado. Amén.